Para relajarme un botecito con amigos Para estar contento no necesito motivos Siempre que yo agarro la parranda No es porque un güey me lo dijo Vénganse carnal hay que brindar por lo que hicimos Que la noche es largo usted siempre ha estado conmigo Dicen que los putos siempre vienen de familia No falta trabajo pero tanto por envidia Compa vámonos yendo pa'l rancho Que la fiesta siga y siga Y jalar la banda pa' pegar la amanecida También a los de la corona por si se animan Ya llegaron las plenitas compadre No se me vaya a hacer pa' atrás A como cree mi compadre No recuerdo cuando le he quedado mal Pocas amistades tengo pero la de usted siempre la voy a destacar Dos guerrero de cuñado Jalo que O no recuerdo cuando le he quedado mal La nueva hora Puro twist Los de la corona mi rey De este petrobote pa' brindar por los amigos Por los que se fueron y por los que están conmigo También por mis padres que se encuentran en mi pueblito querido Tuve que dejarlos por un sueño de morrillo Ahora que soy grande mis sueños están cumplidos Ya se fue la noche está llegando la mañana Para despedirnos toquenme la correteada Ya sabe que jalo para cuando nos invite otra viciada Yo estaré pendiente de toda la plebada Siempre un millonazo sin pasarnos de la raya Viejo aquí ya me despido Porque mañana tenemos que chambear Estos lujos que nos damos no sobran Y se tienen que trabajar Muchas gracias por la invitación Yo me retiro y nos vemos en Culiacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!